Se parte de una fiesta de navidad un tanto diferente. Este domingo a las once y media en más que cine, no te pierdas del divertido estreno de Fiesta de Navidad en la Oficina, protagonizado por Jennifer Aniston y Jason Bateman, quienes te mostrarán una fiesta navideña sin precedentes. Descubre todo lo que sucedió en el Festival Internacional de Cortometrajes Haya y no te pierdas de un asombroso detrás de cámaras del esperado spin-off de Star Wars. Rogue One, próximo a estrenarse la semana que viene. Biografías, noticias y mucho más este domingo a las once y media en más que cine con Alex Medela por Telemetro.